Se acompaña el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz Arbizo, a quien le agradezco que esté con nosotros en cabina. Nery, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo a su auditorio. ¿En qué proceso se encuentra o en qué etapa se encuentra ahorita el Instituto Estatal Electoral con rumbo a los comicios del 2 de junio? Estamos en la etapa de planeación y preparación del proceso electoral, que es la primera etapa, pero específicamente por vencerse los plazos para las candidaturas independientes. Por ejemplo, el día 21 de este mes, de enero, vence el plazo para que presenten toda la documentación las personas que aspiren a alguna candidatura independiente, ya sea para una diputación o un ayuntamiento. Y ahí decirte que a la fecha hemos recibido 26 manifestaciones que no han concluido todas de ellas. Hemos aprobado en Consejo General únicamente tres, dos en el municipio de Santana para la alcaldía y una en el municipio de Nacosari de García. Son las tres que tenemos ya aprobadas. El resto estamos en espera de que concluyan con la entrega de la información y los requerimientos para que a más tardar el día 21 de enero podamos resolver todas ellas. Estamos hablando de que hay seis solicitudes para distritos de esas 26 y el resto 20 son para ayuntamientos. Entonces tenemos que es variada. Son los distritos de Hermosillo, por ejemplo, el 6, 8 y 12, distrito 5 de Nogales y el 15 de Ciudad Obregón, Cajeme. El resto son los ayuntamientos, los seis ayuntamientos más grandes del estado, que son los municipios más de Hermosillo, Guaymas, Cajeme, San Luis, Nogales, Navojoa. Pero también municipios chicos, por ejemplo, Tobutama, Chojoa, han presentado solicitudes en mismo Santana, Magdalena, en donde hay solicitudes de candidaturas independientes. Esa es la primera etapa, pero también el día 22 de enero está por iniciar las pre-campañas de los partidos políticos, que esa es una etapa en la cual del 22 de enero al 10 de febrero, los partidos políticos realizarán sus procesos internos para estas diputaciones y ayuntamientos. Y ese mismo plazo, las personas que sean las candidatas o candidatos independientes, tendrán para recabar el apoyo ciudadano. Le pongo el caso de los municipios de Santana, en Acosari, que ya fueron aprobados. Dentro de ese plazo, el 22 de enero al 10 de febrero, tienen para recabar el 3% del listado nominal de cada uno de esos municipios. Entonces, ahí es donde nos encontramos actualmente, más las etapas de operación e instalación de los consejos municipales y distritales en todo el estado. Es decir, de las 26 manifestaciones de intención de ser candidatos independientes a presidentes municipales y diputados, tres ya cumplieron con los requisitos para iniciar con la recopilación de firmas. Así es. Sí. En este caso no es recopilación de firmas. Será a través de una aplicación móvil del Instituto Nacional Electoral, lo cual facilita mucho la recolección de esos apoyos. ¿Qué porcentaje tienen que...? 3% del listado nominal. Le pongo los ejemplos. En el caso de Hermosillo serían 19,969 firmas de apoyo. Sí. En el caso de Nacosari, 306. En el caso, por ejemplo, de Tubutama son 40 firmas. Entonces, es dependiendo del listado nominal. En el caso de Hermosillo, ¿hay manifestación de intención para qué cargos? De manera independiente. Hay para tres distritos, como les decía, el 6, 8 y 12. 6, 8 y 12. Local, distritos locales y para el Ayuntamiento de Hermosillo. Ayuntamiento, ¿cuántas manifestaciones hay para el Ayuntamiento? Hay una. Hay una. ¿Quién es? ¿Recuerdas el nombre? Jesús Isasi Siqueiros. Sí. Es quien manifiesta su intención. A la fecha está por completa ya la totalidad de la documentación. Para que una vez que el Consejo General... Hay una comisión de candidaturas independientes, las aprueba y las pasa a Consejo General. En donde una vez que ya la aprueba a Consejo General, está habilitada esa persona para ir a partir del día 22 de enero a buscar las firmas de apoyo ciudadano. En el caso de Obregón, ¿hay manifestaciones de intención de candidatos independientes? Sí, en el caso de Ciudad Obregón hay también la manifestación de intención. Hay una persona que está ahí. ¿Para alcaldía o para diputado? Para diputación en el Distrito 15 hay una y para ayuntamiento hay una también. Hay dos entonces, dos personas en Obregón. ¿Recuerdas el nombre de casualidad? Una para el distrito y la otra para el caso del ayuntamiento. Si me permite el ayuntamiento de Cajeme, aquí está el señor Cuauhtémoc Ruiz Castelo. Él busca ser... Alcalde. ¿Y en diputados locales de Hermosillo independientes tendrás los nombres de casualidad? Sí, aquí están. En el caso le pongo Distrito 8 de Hermosillo, Ramón Ángel Rodríguez Montaño. Distrito 6, Francisco Javier Gómez Tagle Arteaga. Y el Distrito 12, Joel Mesa Valenzuela. Son de Hermosillo, ¿no? En el caso de Ciudad Obregón sería Jesús Ortiz Rodríguez. Y Nogales, Eli Yosef Maldonado Heredia. Son para las diputaciones. Son los que se han manifestado. Todavía falta que completen la documentación para que ustedes les autoricen ir a recabar las firmas. Así es. Ir a recabar las firmas. También esta semana aprobaron el financiamiento a los partidos políticos locales. Así es. Se aprobó el monto de financiamiento para tres conceptos. Uno que es el gasto ordinario, que es para la operación normal. Ahí estamos hablando de un monto de 151 millones de pesos que se aprobaron. Pero también otra actividad que es el monto de actividades específicas, que es alrededor de 4 millones y medio de pesos, que corresponde al 3% del total. Y este se usa para especialmente actividades editoriales, pero también para liderazgo y capacitación de mujeres, que eso es muy importante. Y el tercer concepto, que son cerca de 45 millones de pesos, es para el gasto de campaña. Ese es el monto que corresponde al 30% del total del gasto ordinario. Y en total nos dan aproximadamente 202 millones de pesos que serán distribuidos. Y ahí mismo se acordó cómo es la forma de distribución de esos montoes. Cuando van en coalición, ¿pueden juntar las bolsas los partidos políticos? A ver, los gastos, los conceptos son distintos. Cada uno tiene un monto distinto, pero sí los pueden juntar, dependiendo de los convenios que realicen, sujetos siempre a todos los topes de gastos de campaña. O sea, no creas que porque tienen más dinero pueden exceder esos topes. No, hay unos topes y ese monto del financiamiento es en lo individual, para cada partido político se autoriza. Ya a ellos les corresponderá si lo juntan. Sí, los partidos de reciente creación. Es un partido de reciente creación, también recibe financiamiento público. Recibe financiamiento público ordinario que corresponde al 2%, alrededor de 3 millones de pesos, 300 mil pesos, 90 mil pesos para actividades específicas y 909 mil pesos de gastos de campaña. Es el partido sonorense. Partido sonorense. Partidos que solo tienen registro estatal y no federal. Son dos, Nueva Alianza, Sonora y el Partido Encuentro Solidario, Sonora. Sonidos también reciben un financiamiento, pero que ahí sí es conforme a la proporción de la votación del proceso pasado. El caso del sonorense, que es de Nueva Creación, tiene el 2% nada más, no tiene otro monto, pero cada uno de ellos recibe un financiamiento para este 2024 conforme al porcentaje de votación. Si Nueva Alianza y el partido Encuentro Solidario pueden unirse en coalición a otros partidos. Definitivamente participaron en el proceso electoral pasado de esa manera, lo pueden hacer en este proceso electoral. El único que tiene la restricción es el Partido Encuentro Solidario, el Partido Sonorense. Tiene que ir solo. Esa tendría que ir solo. ¿Y está obligado el Partido Sonorense a postular en todos los ayuntamientos y en todas las diputaciones locales? No hay una obligación como tal, sin embargo, en el caso de la necesidad de poder continuar como partido político, debe lograr el 3% de la votación en las diputaciones o en los ayuntamientos. Entonces, en la medida que postulen la mayor cantidad de distritos o municipios, podrán lograrlo. Pero también, si por ejemplo aspiraría o aspirara a una diputación plurinominal, tendría que tener el 3% de la votación más haber postulado en 15 distritos o más. Entonces, sí hay una necesidad implícita, digamos. Sí, Nery, este fin de semana el periódico Reforma publicó un reportaje sobre los focos rojos, dice Reforma, de los distritos electorales en el país. Son los federales. Son 300 distritos. Dice Reforma que 74 de 300 distritos electorales están en foco rojo por riesgo de que la violencia o presencia del crimen organizado impacte el desarrollo de los comicios en curso. Y en el caso de Sonora, de los 7 distritos electorales federales, ubica a 4, el 1 de San Luis Río Colorado, Caborca, Sonoyta, el 2 de Magdalena de Quino, el 4 de Santana y el 6 de Cajeme. ¿Este mapa que hace Reforma es un mapa de riesgo que también tiene el INE y el Instituto Estatal Electoral? Nosotros apenas acabamos de instalar los consejos el día 10 de enero municipales y distritales y estamos recabando esa información. De hecho, el día de ayer salieron a unas rutas de capacitación y estamos captando qué es lo que nos dicen tanto los consejeros municipales y distritales que están ahí en sus lugares, en sus municipios, y en sus distritos, como el personal del instituto que acaba de ir a tomar esa información. No hemos recibido formalmente una, digamos, una denuncia, un señalamiento de inseguridad como tal, pero próximamente, no menos de una semana, en menos de una semana, ya tendremos ese dato e inmediatamente lo deberemos hacer del conocimiento de las autoridades en las mesas de seguridad, porque desde el inicio del proceso debemos darle un seguimiento puntual y tomar muy en cuenta esa situación, porque sí es delicada, es importante, y deberemos estar actualizando constantemente. Me comprometo, en cuanto tengamos la información, ya en una semana a compartirla con ustedes. Si un candidato a diputado local o a presidente municipal, candidata o candidato, quiere protección en materia de seguridad, se pide a través del instituto o a la Secretaría de Seguridad, ¿quién protege a un candidato que pudiera sentirse amenazado? Cuando los partidos políticos o los candidatos nos lo hacen del conocimiento directo al instituto, inmediatamente nosotros lo informamos a la Secretaría de Seguridad Pública estatal. En el caso de los municipios, digamos, nosotros avisamos en caso de que haya alguna alerta de seguridad próxima, ¿no? Sí. Pero corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado el brindar esa seguridad. Hay un protocolo que se lleva a cabo en donde los análisis que hacen las autoridades de seguridad, determinan si es necesaria o si, digamos, merece, por así decirlo, una atención inmediata de una seguridad personal o simplemente seguimiento de otro tipo, como pueden ser, ellos le llaman a distancia o monitoreo por otros medios. Pero sí es inmediatamente hacerlo el conocimiento. En el caso de que lo hagan directamente los candidatos o los partidos políticos a la Secretaría de Seguridad, ahí sí este nosotros no tenemos el conocimiento directo. Sí, tenemos el antecedente de Nery Ruiz Arbizu, presidente del Instituto Estatal Electoral, que en la elección pasada mataron a un candidato, mataron a Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, un evento de alto impacto. Entonces, ya hay antecedentes en Sonora de agresiones directas a candidatos. Sí, de hecho, y a nivel federal estamos viendo que de precandidatos se han dado... Van cuatro, ¿no? Asesinatos, ¿no? Sí, ya van varios. Entonces, nosotros estamos en contacto directo con los partidos, para que inmediatamente, en cuanto tengan conocimiento de algo, nos informen y nosotros alertar a las autoridades para que tomen las medidas necesarias. Ya ha habido en procesos electorales pasados solicitudes de protección de candidatos y candidatas en el proceso electoral pasado, por ejemplo, e inmediatamente nosotros informamos y en los casos que consideraba la Secretaría de Seguridad brindaba la seguridad personal a los candidatos. Entonces, no trascendió en esas alertas, más sin embargo, el caso lamentable del señor Abel Murrieta en Cajeme, sí fue un caso muy... Sí, entonces, cualquier candidato o candidata a puesto elección popular puede solicitar la intervención del instituto para tener protección en caso de que así lo requiera. ¿No se le da de manera, digamos, automático la protección, sobre todo en distritos conflictivos? ¿Hablemos de Altar, Sonoyta, Tubutama, toda esta parte del noroeste del estado? Es decir que, así como a las candidatas presidenciales se les asignan militares para cuidarlas, ¿que de manera, digamos, que automática se les asigne seguridad a los candidatos? No se ha hecho aún, pero no creo yo que sea de una mala idea. Sí. Deberíamos de plantearla en las mesas de seguridad. En su caso, ahorita estamos a inicios ya del proceso electoral en las precampañas. Sí. Entonces, yo creo que sería un buen momento para hacerlo del conocimiento, porque sí hay zonas donde se pueden alertar ciertas, digamos, situaciones que pueden poner en riesgo la vida de precandidatas y precandidatas. Sí, ¿hay antecedentes de que el crimen organizado haya impedido la votación en alguna casilla en Sonora? No en la instalación, sí tuvimos conocimiento, el proceso electoral pasado, por ejemplo, en el caso de Sonoyta, de que hubo el robo de una casilla en su caso. Entonces, no la instalación como tal se permitió la elección, sin embargo, hubo la sustracción ahí de una casilla una vez que ya concluyó la jornada electoral. Sí, allá en Tamaulipas, el secretario de Seguridad, es un militar, pidió al crimen organizado comportarse y permitir las elecciones. No creo que estemos en ese nivel a Can Sonora, ¿verdad? No creo que sea la situación. Pero bueno, estaremos atentos. Nery Ruiz Arbizu, presidente del Instituto Estatal Electoral de Sonora, muchas gracias. Un último comentario. Sí, claro. Para poder votar, necesitamos tener nuestra credencial vigente este día 2 de junio para acudir a votar. El día 22 de enero vence el plazo para que acudan al Instituto Nacional Electoral a renovar su credencial o a cambiar de domicilio. Es la fecha límite. En caso de que no acudan y no tengan vigente su credencial, no podrán participar. Entonces es muy importante que revisen la vigencia de su credencial y en caso de no estar vigente, acudan a los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral para que renueven su credencial. El día 22 de enero la fecha límite. 22 de enero fecha límite. ¿Cómo sabe una persona si su credencial está vigente o no? Hay una publicidad que tenemos ahorita en el Instituto Estatal Electoral en donde los ligamos a una página en donde se verifica la vigencia de la credencial. Hay un código QR, pero también hay un link en donde se meten a esa página, ponen los datos de su credencial y les dice si está vigente o no está vigente. Ahí de manera inmediata y rápida podrán revisarlo. Les mandamos los enlaces. ¿Las credenciales que vencieron en 2023 sirven para 2024? Definitivamente fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral una prórroga y podrán utilizarse para la jornada electoral ordinaria, dice, o en el caso de alguna extraordinaria. Entonces están habilitadas para votar. Las que vencen 20-23. Que dice que vencen el 23, el 31 de diciembre del 23. Muy bien. Nelly, muchas gracias. Un saludo al auditorio, Juan Carlos. Hasta pronto.